En esta historia hubo un final trágico hace más de 80 años. Sucedió en un lugar donde el viento domina la escena, lo presenta como un sitio de valientes. Pero el recuerdo de un hombre mantiene viva la esperanza que se refleja en el filo de un viejo facón. A unos 120 kilómetros de puerto deseados, sobre la ruta 281, está Jaramillo. Decidimos entrar por el camino viejo. Nos habían dicho que para saber cómo era el pueblo en la década del 20, porque allí comenzaba nuestra historia, teníamos que hablar con Don Celestino. Ha habido invierno que usted sobe sobre la nieve y caminaba arriba de los techos. Malagoni era un italiano que había llegado en el 24. Lo trajeron sus padres a buscar una patria que los dejara vivir en paz. El tío Alfredo, que trabajaba en una estancia, los había llamado. Pero la vida fue dura y a los 87 años dudó antes de confesar que lo había abandonado su padre. Fui a ver, conseguí trabajo mi padre. Usted sabe que pasó como más de un 20 días, un mes, según después me contaba mi madre eso. Y mi padre no apareció más. Celestino rompió el silencio que sigue a la verdad para decir que finalmente su tío se había hecho cargo de la familia y que él se hizo mecánico, como el tío, a quien después llamó padre. Y que surcó los caminos de la estepa con un forté que él mismo había armado. Salimos a caminar el pueblo con una idea clara de cómo habían sido aquellos años. Los años de la Patagonia trágica, los años de la huelga. Hola Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pero la tarea de un hombre nos cambió el rumbo por un rato. Bueno, yo tengo que levantar toda la tierra así. ¿Esto está debajo de la tierra? Claro, claro, claro. Pedro Loncón tenía 47 años y era picapedrero. Con sus manos había levantado la laja que decoraba las veredas de Puerto Deseado, las de la plaza de Jaramillo y las de otros pueblos también. Y yo trabajo de las 6 de la mañana, el tiempo de verano hasta la noche. 18 horas por día. Claro, o sea que yo voy a comer nomás. Yo te digo, yo te digo a las 11 y media, voy a seguir a comida. Bueno, voy a comer nomás, más o menos me descanso media hora a poner. Y ahora ya me voy a laburar, porque yo trabajo por mi cuenta. ¿Y en qué piensas mientras estás 18 horas trabajando ahí? Con una perfecta y oportuna semblanza del pueblo, esperamos en la estación los detalles de aquel trágico fútbol. La huelga del 21 había terminado con mil obreros rurales fusilados. Y aquella Patagonia trágica había tenido su capítulo final en Jaramillo. A esa estación había llegado José Font, el líder de los peones en el norte de la provincia de Santa Cruz. El mítico Facón Grande. Facón Grande había tenido un encontronazo previo con Varela en la estación de Huelcha, a 40 kilómetros de aquí. El teniente coronel Varela, a cargo de la represión de la huelga, lo llamó para que vaya a negociar aquella inhóspita estación de Jaramillo. Varela ni siquiera lo recibió, ¿eh? Mandó a su gente, lo apresaron, lo tuvieron preso y después fue fusilado acá en este lugar. La traición y la sangre todavía podían olerse en la vieja estación de Jaramillo. Pero aún más, en el edificio donde Facón Grande había dejado su arma antes de su encuentro con la muerte. En ese lugar que hoy se muestra vacío de historia, se guardó por años la esperanza de un pueblo impregnada en un cuchillo. El hijo de un viejo amigo de Facón Grande había guardado el arma que le dio el nombre al mito de la Patagonia trágica. Habrá tenido más de un cuchillo él, este cuchillo era de él, estaba entre las cosas de él estaba el cuchillo este. Aunque se esforzaba, el atardecer de la estepa patagónica no podía esmerilar la estampa de un hombre que pudiendo vivir tranquilo, eligió morir. Jaramillo guarda el alma de aquella lucha rural de 1921. Su memoria y su voluntad. Y 87 años más tarde, el cuchillo de Facón Grande lo sigue defendiendo.